Parte 5. ¿Cómo funciona el transmisor de 8 bits? Bueno, pues para saber cómo funciona, lo primero que tenemos que entender son las especificaciones de cómo es la transmisión serie asíncrona, lo que me indica la norma RS232 de cómo se realiza esta transmisión. Y esto lo vemos en este dibujo. Para transmitir datos de 8 bits, la transmisión siempre se hace empezando por el bit menos significativo, es decir, transmitimos primero el bit 0, luego el 1, el 2, el 3 y además hay que añadirle 2 bits más, un bit de start y un bit de stop. Con lo cual en total transmitimos 10 bits, transmitimos una trama que tiene 10 bits. Cuando la norma me dice que cuando no se está transmitiendo nada, es decir, cuando la línea está en reposo tiene que estar siempre a nivel 1 y lo primero que llega al empezar a transmitir es el bit de start que tiene que pasar a 0. El tiempo que está cada uno de estos bits depende de la velocidad que tengamos configurada, pero es una velocidad ya constante. Entonces primero llega el bit de start que está a 0 durante el tiempo que me indica la velocidad. A continuación se mandan los 8 bits empezando por el menos significativo y por último se envía un bit de stop que consiste en poner la línea otra vez a 1 durante el tiempo de bit y luego ya la línea continúa en reposo y aquí podría volver a comenzar la siguiente trama. Un bit de start, otra vez los 8 bits de datos, el bit de stop, etc. Siempre va a ser este es el mecanismo. Bueno, pues ese es el funcionamiento. Vamos a ver cómo lo implementamos esto con nuestros circuitos. Igual que antes, aquí tenemos en Serial tenemos el transmisor TX. Pues por un lado lo podemos implementar en Verilog, que es como está hecho. Aquí estaría la implementación en Verilog, que primero tienes que saber cómo funciona el transmisor y lo describes en Verilog, que es más compacto y puedes poner comentarios y ponerlo todo. Yo os lo voy a explicar aquí en bloques para que sepáis cómo funciona. Y una vez que sapas el funcionamiento, pues si sabes Verilog, si quieres lo implementas en Verilog y si no, lo dejas en bloques. El funcionamiento en bloques lo tenéis aquí en Serial Blocks. Serial TX es exactamente el mismo transmisor, lo que pasa que está hecho en bloques. Nos metemos dentro y aquí vemos el funcionamiento en bloques. Bueno, pues esto en realidad es una máquina. Es una máquina igual que la que os he contado antes. Una máquina que las describimos de la misma manera. Al menos está en dos estados, funcionando o sin funcionar. Cuando la máquina no funciona, pues tenemos este biestable de estado, lo tenemos puesto a cero y cuando arranca lo ponemos a uno. Cuando está a cero, lo que va a ocurrir es que está deshabilitada este generador de baudios. Esto es un corazón de baudios que me emite TX para indicarme cuándo tiene que llegar el siguiente bit. Y esto depende de la velocidad a lo que tengamos configurado. Si queremos que este transmisor transmita a 9600 bits por segundo, pues simplemente lo único que hay que cambiar del circuito es este tiempo de bit. Cuando se generan estos TX de cuando se están transmitiendo los siguientes bits. Pero el resto del circuito sería exactamente igual. Bien, pues cuando queremos transmitir, se emite por aquí el bit de transmisor que me viene del bloque de fuera. Esto hace que se ponga a 1 el estado del transmisor. Esto hace que se habilite el corazón a partir de aquí. Se empieza a contar el tiempo y empiezan a llegar los bits. Los 10 tics que me indican cuando... para indicarme... los 10 bits que componen mi trama serie. Cuando pasa de 0 a 1, es decir, justo al arranque se emite aquí un primer tic de arranque. Y el componente fundamental de este transmisor serie, pues es igual que el transmisor serie síncrono. Es un registro de carga paralela. Es un registro de desplazamiento que tiene una carga paralela y luego se va desplazando y según se va desplazando va sacando los bits por aquí en serie. Exactamente igual que ocurría con nuestro transmisor síncrono. Lo que ocurre que la señal de desplazamiento ahora me viene de este corazón que arranca cuando vamos a transmitir. En el caso de la transmisión síncrona, pues eso me lo da el máster. Es una señal de reloj que me venía desde fuera. En este caso la señal me viene de aquí, de este corazón. Entonces en el arranque, cuando llega este tic de arranque, este me indica que en ese momento hay que cargar, este es un registro de 9 bits, se me carga el bit de start en el bit menos significativo y el dato a transmitir que me viene del exterior. 8 bits. Es un registro de 9 que por defecto inicialmente, cuando no se carga antes de cargar nada, está todo a unos. Porque la línea en reposo, la línea de transmisión serie, la norma me dice que tiene que estar a 1 cuando esté en reposo, con lo cual el bit más significativo va a estar a 1. Y también siguiendo las reglas del diseño síncrono, sabemos que hay que meter siempre un vía estable antes de enviar hacia el exterior. Y este vía estable tiene que estar también a 1 para que la línea de transmisión serie esté siempre a 1 salvo cuando vamos a empezar a transmitir. Así que llega el tic de arranque, se me carga el bit de start más los bits de datos, y según van llegando estos desplazamientos, estos tics de desplazamiento se va desplazando y los bits van saliendo por aquí en serie. Primero el bit de start, luego el bit 0, el bit 1, así hasta llegar al último bit. Y me van entrando por aquí, por la entrada serie, se me van cargando con unos. Se me va llenando todo con unos, para que cuando terminemos la transmisión esto se quede como estaba al principio, todo con unos. Y cuando llega el último bit, pues sale, es el bit de stop, que está a 1. Tenemos aquí un contador que me va contando todos los bits que van llegando. Y cuando llega a 10, quiere decir que ya hemos enviado el último bit, que es el bit de stop. Entonces, en ese caso, se activa la señal de overflow, que detiene, pone a cero este vía estable, con lo cual ya detiene este generador de audios. Ya no me llegan más tics y ya este contador no se incrementa, se permanece en cero y no se hace ningún desplazamiento, ni se carga nada en este registro que se queda todo a unos como estaba inicialmente. Veis que es un funcionamiento muy parecido a la máquina que habíamos hecho antes para transmitir caracteres. Bueno, pues vamos a probarlo. Aquí tenemos un ejemplo de prueba que simplemente me transmite una A. Cuando apretamos este botón, pues vamos a cargar este... Lo sintetizamos, lo cargamos. En el escenario tenemos uno muy parecido al de antes, pero ahora le hemos añadido un analizador lógico porque vamos a visualizar cuáles son las señales. Pero primero vamos a ver el funcionamiento. Vamos a ver si realmente funciona. Aquí lo tenemos ya cargado. Entonces ahora, cuando le damos aquí al pulsador, efectivamente, mi transmisor está funcionando. Me manda la A. Pero cuando estamos diseñando este tipo de circuitos, pues no esperamos a hacer el circuito entero y luego probarlo, sino que durante el diseño, pues vamos midiendo las diferentes señales. Aquí no lo he hecho porque ya lo he dado diseñado, pero cuando yo me pongo a diseñar, pues primero conecto los canales del analizador lógico y me pongo a ir haciendo mediciones a ver si las señales se comportan como yo quiero que se vayan comportando. Y lo voy viendo de una manera visual. Aquí vamos a verlo ya el funcionamiento final para ver si cumple con todas las normas. Y lo que tengo hecho es que aquí tengo conectado en el canal 1 del analizador, lo tenemos conectado aquí a la salida del pulsador para saber cuándo llega el tick. Ese es el mismo tick que se transmite aquí para que empiece a transmitir. El canal 2 lo tenemos conectado a la salida de transmisión para ver el carácter en serie. El canal 3 es la señal de Visi, a ver si la señal de Visi funciona bien. Y el canal 4 está conectado a Don. Bueno, pues para ver esto utilizamos la aplicación PulseView, que es software libre, es multiplataforma también. Y es la que me permite ver este analizador compatible de la marca Saleae. Este no es de la marca Saleae, pero es compatible con Saleae. Este me costó 6 euros en AliExpress. Bueno, pues tenemos aquí conectados todos los canales y ahora con el PulseView lo tengo ya aquí ya configurado. Lo tengo puesto a la máxima velocidad que permite este analizador que es muy básico. Me permite muestrear a 24 MHz. Aquí tengo puesto que muestre que tome 5000 muestras y tengo configurado el canal de transmit. Este es el que está conectado aquí a este pulsador. Lo tengo configurado de manera que se ponga a tomar muestras cuando le damos al flanco de subida. Cuando le llegue a un flanco de subida, es decir, cuando llegue el tic, se pone a tomar las muestras y me va a mostrar el resultado aquí en los canales. El funcionamiento es esto. Nos ponemos a ejecutarlo. Ahora le damos aquí al pulsador y al darle ya me sale aquí toda la información. Aquí me sale lo que aparece por el canal de transmisión que veis. Primero me viene el bit de Start y luego a continuación el resto de bit, el bit desktop. La señal de bici que inicialmente está a cero se pone a uno y cuando ha terminado de transmitir ya toda la transmisión se pone a cero. Y este de aquí, este es el tic de Don que se emite cuando ya hemos terminado de transmitir. Veis aquí está inicialmente está todo a cero, a cero, a cero y aquí llega este tic. Y luego PulseView tiene aquí una cosa muy buena que tú, esto se llama, es un decodificador que tú le seleccionas cuál es el pin que quieres analizar, en este caso el de transmisión y él ya como tiene programado el protocolo serie, pues ya te indica lo que está ocurriendo pero de una manera más humana, más fácil de ver. Te dice, mira, efectivamente primero viene aquí un bit de Start, el carácter que se transmite es una A y luego llega un bit de Stop. Y aquí puedes ver los bits aislados que se transmiten en cada momento. Si viésemos el código ASCII de la A, pues sería este, pero empezando aquí, este sería el bit cero, el bit uno, el bit dos y este es el bit más significativo. Aquí lo tengo solo con la A, pero si repetimos ese proceso sería igual. Esto le das aquí, se queda esperando y le vuelves a dar. Ay, perdonad, ahora. Uy, ¿qué ha pasado? Ahora, ya está. Y aquí me vuelve a aparecer y me vuelve a salir la muestra. Entonces yo cuando diseño, pues siempre conecto una serie de canales aquí a mi FPGA y voy realizando mediciones a ver si lo que yo voy diseñando, pues se comporta como yo quiero que se vaya comportando. Y así al final, pues tenemos ya, conseguimos tener nuestros circuitos funcionando.